Santiago Maldonado Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto tras una violenta represión en la LOF en resistencia a Cuyamén, Chubut. Quienes lo vieron por última vez aseguran que se lo llevó a Gendarmería. Queremos que aparezca con vida ya, cuanto antes. Es una cosa que se hace eterna. Los días que pasan, hace tres días que está desaparecido. Queremos que ya aparezca. La persona de Prefectura Navarra Argentina haciendo un rastrillaje sobre ambas márgenes del río y demás. Ahí fue hallado un gorro, ese gorro fue reconocido como de Santiago. Una recompensa que se ofrece para encontrarlo. Son 500 mil pesos para encontrar a Santiago Maldonado quienes den datos útiles que sirvan para dar con el paradero del joven. Hubo cabello encontrado, hubo también huella dactilar, una huella dactilar y hubo sangre semática de sangre en un cono de esos rojos que se ponen en la luz. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. Terminado el procedimiento hay una situación de total normalidad. Nadie dice que Maldonado ha sido secuestrado. Esto aparece casi un día y medio después. No hay ninguna situación de violencia. Hemos encontrado algunas dificultades para la investigación. Tuvimos una situación muy difícil desde el primer momento. No nos pudimos comunicar con los padres. Una situación muy difícil de negación. La situación muy difícil de negación. La declaración que yo presté me dio su palabra de que iba a quedar como testigo reservado. Que no iban a dar a conocer mi identidad. Y hace unos días la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en conferencia de prensa en el Senado Dios, mi nombre completo, en nombre de mi padre y mi domicilio antiguo. El operativo se armó en base a los hechos que se sucedieron. Y en base a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. Un poquito antes de las 2 de la tarde, vemos una gran camioneta. Baja una persona flaca, delgada, alta. Nosotras nos acercamos a conversar con él. Le dijo, yo soy el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y las podemos tener 6 horas si queremos. Él realmente estuvo aquí, estuvo a la altura, por lo menos en el horario en que desapareció Santiago Maldonado y volvió a pasar a las 6 de la tarde cuando se retiró la Gendarmería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.